El hombre del año 2004 ¿Cuánto pagaste para que tirara ese premio? No, no porque es el evento mío hospitalino Se nota ¿Quién es este tipo? Corriendo entre los dedos, cuatro y media de la mañana Sigue girando ¿Cómo andas pasando? Bien, la verdad que muy lindo ¿Y perdiste? Entregarle el premio a Máximo Don Y un gran deporte Y bueno, yo acá, lo gané el año pasado No puedo tener nada que ver No me interrumpas, no me interrumpas Estamos hablando Que no ve nada, pobre, no ve nada Sigue girando Dejá los fatales, me dijeron Dejo los fatales Él sigue de música, él sigue progresando En noviembre saco mi disco como solista Tu propio disco, como solista ¿Qué vamos a tener en ese disco? Dos situaciones inéditas Sacrita por mí, el estilo de la música Pachanguera, estilo auténtico decadente Betty Nati, hombre del año Ya tenés muchísimos premios, ¿no? Sabés tener una colección en tu casa Tengo Tengo, pero uno nunca se cansa ni se aburre de ser reconocido Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer Y detrás de esa gran mujer siempre está la esposa Bueno, allí está el caso Soy ¿Perdón? ¿Están hablando? ¿Eh? ¿Están hablando? Estoy hablando con el hombre más importante de la radio uruguaya ¿Yo? No ¿Seguís navegando en el océano o te cambiaste para Radio Futura? No, me cambié para Radio Futura Sí, ¿qué pasó con esto que te vas a ir a Canal 10 con el canal? No, no pasó nada Bueno, no, no, no No se sabe nada Pero en realidad no sé, no sé muy bien qué voy a hacer de mí en la televisión Sí en la radio que realmente disfruto mucho haciendo no solamente Teatro, ¿te acordás de Boom? ¿Cómo la rompiste, eh? Sí, sí, he hecho teatro también con Moria En la cama con Moria, me acuerdo Estuve ¿Cómo está la mujer por el atrás? Estuve en la cama con Moria Estuve, estuve en la cama con Moria Estamos hablando que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer Yo soy el hombre del año y ella es la mujer de mi vida ¿Cómo estuve? Muy bien ¿Cómo se conocieron? En el teatro En el teatro, en el mequillermo Detrás de cada hombre hay una gran mujer y un gran cuñado Detrás de todo un hombre hay una gran mujer, un gran cuñado y una gran familia, que es lo importante La suegra, ¿no? Estamos... ¿Vin la suegra? Un placer darte conducir a este evento, ha estado realmente increíble Una prueba, una prueba, pero igual ya había hecho una conducción con Nelson Manseo Y bueno, me estaba apoyando ahí y apoyar a Juan Herrera que siempre hace unos eventos espectaculares ¡Ay, mi amor! ¡Marcel! 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 ¡Tatá! Pepe, el hombre del año Cumpleaños también ¡Cincuenta y... tres años! Hace un mes tenía 50 años No, hace un mes tenía 40 Una pregunta ¿Cuánto pagaste para que tirara ese premio? Vamos, hija, vamos ¡Qué país generoso! ¡Julia Moller! ¿Cómo estás? ¡Ay, cómo estás, Flavia! ¿Qué tal? ¡Qué divina fiesta, ¿verdad? ¿No, Julia Moller? No, yo estoy Cristina Morán Así nunca os he puesto pantalones, no me parece a mí ¿Por qué pantalones soy, Julia? La mujer más elegante de la noche, Julia ¿Por qué? Porque siempre la gente está acostumbrada a verme con grandes vestidos de gran flores Y se me ocurrió que hay fiestas que hoy día requieren un casual Realmente te digo que ha sido la única mujer que ha dado todos sus votos Porque ha criticado a todas las fiestas, me he peleado, he pasado papelones con Marcel Pero a vos has sido la única de la mujer ¡Mornísima! A mí no me hiciste que te digo Si yo te quedara tus años, me vestiría a vos ¿Cómo vamos a rescatar este evento con los más destacados, con los hombres más importantes que tenemos en nuestro país? Pues si algo van cuatro años que lo organizo Creo que lo más rescatable es el mensaje de estas 32 personas Hacia toda la ciudadanía global por televisión Se destaca por una tarea especial Sí, por eso mismo, que es un ejemplo para apostar por los de Uruguay ¿Voy a llegar? ¡Pon Herrera! Pará, pará, vos estás filiado con Juan y yo realmente pienso igual que Juan Perdóname Me pasó muy mal conmigo ¿No? Sí, es realmente una roba antes Tío, si no existís, primer punto Segundo punto, a partir de ahora que estás en estilo Yo si fuera vos haría un contrato hasta fin de año Perdón Hasta el año 2007 tienes un contrato, mi amor Mi compañero Guillermo Lockhart ha sido el modelo del año 2004 ¿Cómo andás, Guillermo? Muy contento, muy contento ¿Qué merecís? Sí, a vos tenés un premio ¿Pero Marcel? Se fue yo todo Un premio le dieron a esto de qué, al más lindo Parece que me dijeron que a Marcel lo puedo comprar para que vea cosas buenas Mirá ¿Qué le decís con esto? No, la verdad que... Bueno, tiene un sol, tiene un sol Un conductor maravilloso Quiero que me sigas elogiando un poco más A ver, ¿qué es yo? Es el número uno Dos Es el número uno Detaca como modelo Y aparte tiene novia, este chico Acá tenemos la novia La novia de Guillermo Hay que mostrarte ¿Cómo andás? Bien, todo bien Bueno, ¿qué se siente ser la novia de este galán que teníamos en la televisión Uruguay? Un orgullo y un placer Evidentemente Muy bonito Una mano en la escena de famosos, como te dije Y ahí podemos arreglar todo Pará, pará, pará No, no ¿Cuálos? Está muy bien Dale, Juan Te conozco Quiero un cámara, es que venga un testigo Un testigo queremos Haya pagado menos de 10 dólares Más de 100 Menos No, perdón, te juro, te pido mil disculpas porque No, perdón, te juro, te pido mil disculpas porque Yo, perdóname Pasóla bien para contarte el evento y aparece él Te pido mil disculpas, Juan ¿Hago la mascota de oro a fin de año? Gana Ura Te pico Es ura Si me la arrasa Vení, vení, no, es el chiste Gana No porque el evento mío es cristalino Se nota Estoy muy contento que Estilo está acá, hablando en serio Espero que hayan hecho notas al nivel de los empresarios que estuvieron acá Obviamente Y bueno, hasta el próximo evento que es la cena de famosos, que espero verte con gorrito El 28 de octubre Imaginando algo El 28 de octubre El chef El chef El chef El chef Pasa Amigat Vamos a terminar la nota Bien, gracias, adiós Todo sea prevención Se lo he hecho tres veces hoy Me gustó la producción de París Oh, es falso Y quiero no No, es verdad, sí ¿Sandar? ¿Sandar? Hacés el vivo y se te va un poquito la mano, eh, Marcelo No, pero toco, no me pasa nada Va, 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 va No, pero toco, no me pasa nada